Tras haberse conocido la noticia de la elaboración de un informe propio contra la ley de amnistía por parte del sector conservador del Consejo Fiscal, han sido muchas las voces las que han vuelto a denunciar un nuevo ataque a la separación de poderes. Uno de los más duros con sus críticas ha sido el director del diario Punto Esignacio Escolar, que no ha dudado en criticar la medida durante su presencia en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta y desmontar todos los argumentos de la periodista del mundo Lucía Méndez, en defensa de la postura tomada por los fiscales conservadores. A mí la mayor quiebra de la separación de poderes me parece que este órgano, una parte de este órgano, ni siquiera este órgano, cuando nadie le ha pedido un informe consultivo, elabore uno propio. Esto sí que vulnera la separación de poderes. El Consejo Fiscal tiene que opinar si así lo ordenan las cámaras y si así lo ordena el procedimiento legal para estipulado. En este caso no se da. Que motu propio diga, vamos a hacer un informe que no nos ha pedido nadie y además lo haga una parte del Consejo Fiscal, es bastante anómalo. Tan anómalo como ver a los jueces manifestándose contra una ley que ni siquiera conocían, que es algo que también vimos en España. Hombre, no sé. Yo creo que a mí me parece que esos fiscales tienen derecho a hacer el informe que les dé la gana. Otra cosa es que sea preventivo. Los jueces y los fiscales son funcionarios públicos, no tienen derecho a hacer el informe que les dé la gana. Otra cosa es que lo vayan a enviar al Senado. Esto sí que no sería lo normal. Pero de todo. ¿Pero para qué lo van a hacer entonces? Perdona, vamos a ver. Vamos a ir un poco más allá. La Comisión de Venecia, que el gobierno considera un argumento de autoridad, el informe de la Comisión de Venecia, dice que sería mucho mejor que se hubiera hecho a través de una proposición. Sí, pero eso son recomendaciones de buenas prácticas. Esto es que un órgano se autogestione. De acuerdo. Proposición de buenas prácticas. El gobierno no ha hecho esas buenas prácticas. Luego, yo creo que le asiste un cierto derecho, digamos, político en general, a que las personas que no están de acuerdo con eso puedan hacer un informe que, por otra parte, es un informe que coincide con muchas otras doctrinas a propósito de que la ley de amnistía no es... Lo podrá hacer la Asociación de Fiscales, pero no una parte del Consejo Fiscal. La Asociación de Fiscales, como cualquier entidad, asociación jurídica, igual que si lo hace jueces para la democracia, pero no tendrá ninguna validez. Lo que están haciendo es algo muy anómalo. Y estamos acostumbrados a cosas muy anómalas últimamente en la justicia, pero esta también lo es. La primera anomalía es la ley de amnistía. No, no lo es. Será si es tumbada por el Constitucional, pero no lo es. Aquí lo que vulnera la separación de poderes es precisamente que haya jueces y fiscales que se hagan de las leyes de la capa un sallo y que se pongan a opinar de leyes cuando son funcionarios públicos obligados a cumplir las leyes que hace el Parlamento, no ellos. Ayer, Nacho, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, igual que el resto de los independentistas, dieron toda la razón a esa gente cuando dice que la ley de amnistía es una enmienda a la totalidad de las decisiones de los tribunales. Esto lo dicen las personas Bueno, eso es la interpretación propagandística que hace un Esquerra República de Cataluña jugando muy bien al juego de la polarización con el PP, para alimento de los independentistas. Pero de ahí ya que te lo creas, es otra cuestión. Es un dato, es una opinión. Es una opinión. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.